Para los boquerones fritos necesitamos boquerones, jugo de limón y harina de freír. Y para la línea de pimientos, orégano, comino molido, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y un diente de ajo. Disponer en una fuente de horno los pimientos junto con la cebolla cortada en cuartos y un diente de ajo entero y sin pelar. Regar con aceite de oliva virgen extra e introducir en el horno precalentado a 175ºC durante una hora. Por otro lado, limpiar los boquerones, retirando con los dedos la cabeza y las tripas y sumergirlos en agua con hielo. Una vez que las verduras asadas hayan perdido temperatura, hacer una vinagreta disponiendo el ajo asado sin piel en un mortero con sal y pimienta. Majar hasta obtener una pasta y añadir comino molido, orégano, dos cucharadas de vinagre y seis cucharadas de virgen extra. Mezclar bien y reservar. Picar entonces la cebolla asada y los pimientos, a los que habremos quitado previamente la piel. Disponerlos en un cuenco, verter la vinagreta, mezclar bien, cubrir con plástico y reservar al frío. Para terminar la receta, disolver en el vaso de zumo de limón tres cucharadas de sal, verter sobre los boquerones limpios, remover bien para que se imprenden y escurrirlos, enharinarlos y freírlos en virgen extra caliente hasta que estén dorados.